El albergue para niños y niñas migrantes no acompañados reabrirá sus puertas el próximo lunes 30 de septiembre luego de permanecer cerrado durante casi un mes por falta de recursos económicos para poder pagar agua y luz. El director del albergue Todo por Ellos, Ramón Verdugo Sánchez, señaló que les habían cortado el suministro de agua potable y tenían un rezago de energía eléctrica, sumando más de 14 mil pesos y un mes de renta vencido. En más de un mes cerramos el 28 de agosto, perderemos el próximo día lunes 30, tengo entendido esto. Y bueno, pues la situación era de que nos habían cortado el suministro de agua potable y tenemos un rezago muy importante en energía eléctrica que subserraremos el día, si Dios quiere, de mañana. Este, nos llevó un poco de tiempo el pederón y el recurso para para hacer frente a estos recursos. ¿Este recurso cuánto era? ¿Entre agua potable y energía? Eran alrededor de 14 mil pesos. ¿Ya se desalizó? ¿Ya se desalizó? Se dieron un mes de renta vencido. Ya ahorita ya se saldaron todos estos adeudos y pues podemos se reunir con tranquilidad. Cerramos porque nos habían suspendido el suministro de agua potable y aún cuando hubo una reconexión no se había liquidado la deuda. Gracias. Igual como hemos estado operando, el albergue para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, mexicanos o extranjeros, y por lo general recibimos más menores y más que no acompañados, y en ocasiones a mujeres que vienen solas con niños y están solicitando el albergue igual y recién su cliente albergue. La condición del albergue es saber si cuenta con todas las condiciones, cambas, colchones, necesarias para atender a la población que va a abrir en los próximos días. Tenemos lo básico necesario, sí, pero igual en este tiempo se ha sumado esta organización World Vision, visión mundial, que brinda apoyo a niños en comunidades marginadas, en situación de extrema miseria, y pues igual van a ser alguna, un donativo, una especie de artículos para cocina y para camas, cosas que sepan.